¿Qué tal amigos adictos a la MMA? Por supuesto este año 2021 estuvo en el más alto nivel de las artes marciales mixtas. Yo creo que este año se puede considerar como uno de los años con mayor potencial en este deporte. Y la realidad es que hubieron señores que se llevaron el protagonismo en este año y que se posicionan bastante bien para ser los campeones de sus divisiones respectivas en el 2022. Y por supuesto aquí vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de esa gente que en el 2022 bajo mi punto de vista se estarán alzando como campeones de las diferentes divisiones dentro de UFC. Pero antes quiero pedirte que dejes un buen like que siempre ayuda muchísimo a que se compartan bien los videos y sobre todo que te suscribas a este canal y actives la campana porque ya estamos muy cerca de llegar a los 150.000 suscriptores. No siendo más, vamos directamente con esos campeones que posiblemente lo serán en el 2022. Por supuesto vamos a empezar con los que de pronto menos sorpresa nos va a traer que sean campeones en este 2022 y por eso vamos a hablar de Peter Jan. Peter Jan ya fue campeón de la división del peso gallo pero por supuesto para mí en este 2021 encontró su mayor nivel dentro del octágono. La realidad es que las performances de Peter Jan lo convirtieron en prácticamente un hombre casi que invencible. Por eso yo creo que Peter Jan con todo su estilo porque tiene un boxeo perfecto, un boxeo precioso aparte de que tiene un estilo de Muay Thai bastante agradable a la vista, sobre todo se mueve muy bien. Es como un robot, cada vez que lanzas una combinación hacia él, él ya la tiene escaneada y copiada para defenderla en el próximo ataque y fuera de eso contraatacarte con su mejor arsenal. Para mí Peter Jan tiene absolutamente todo para ser el campeón del peso gallo indiscutido en el 2022 porque por supuesto ya es campeón interino en este 2021 pero tenemos que ver a Peter Jan frente al Jemaine Sterling para que se pueda unificar ese título y por supuesto desde ya lo digo si se llega a dar la fecha de ese combate yo ya lo dije aquí y ustedes pueden sacarle clip a este pedazo de este video porque yo creo que Peter Jan le va a pasar por arriba al Jemaine Sterling de una manera bastante abrumadora. Así que para mí tenemos que estar muy pendientes de Peter Jan porque creo que va a ser campeón del peso gallo y para rato. Bueno, el siguiente hombre por supuesto también, de hecho, abre el primer pay-per-view del año es el señor Cyril Ganné, el francés, el francés que ha mostrado una de las mejores performances dentro del peso completo. Realmente Cyril Ganné es un hombre muy poco común de ver en el peso completo porque estamos acostumbrados en el peso completo a ver peleadores que tienen poder de knockout y que esa es su única arma, que no hay más. Que si el poder de knockout no les funciona, pues ellos quedan sin herramientas. Pero ese no es el caso de Cyril Ganné porque es un kickboxer, un karateka bastante, bastante pulido. Él sabe conectar muy bien las combinaciones, sabe moverse muy bien por el octágono, impacienta a su rival porque nuevamente lo repetimos, el poder de knockout es un factor muy importante en la categoría de los pesados y por supuesto para ellos, cuando se encuentran con alguien tan técnico, con alguien que es tan estudioso en el símbolo del combate, pues les cuesta bastante vencerlo. Y Cyril Ganné ha destruido a grandes nombres de esta división para llevarse la victoria frente a su ex compañero Francis Engano. Para mí también, si Cyril Ganné vence a Francis Engano este 22 de enero del 2022, yo creo que tendremos campeón para rato. Por lo menos, hasta que llegue a alguien como John Jones, que eso sería un combate bastante interesante de ver, pero yo considero que Cyril Ganné. Tiene las herramientas para ser un campeón bastante longevo dentro de esta división, porque su estilo es único y combina muy bien sus golpes para destruir la guardia de su rival y dejarlo desarmado por completo. Bueno, y el siguiente nombre que se me viene a la cabeza es el del ruso Islan Mahashev. Estoy casi que 99.9% seguro de que este caballero va a alzarse como campeón de las 155 libras dentro de esta división. Yo considero que Charles Oliveira es un gran campeón que tiene muy buenas herramientas para continuar siéndolo, pero Islan Mahashev lo veo bastante fuerte, sobre todo porque tiene detrás a un hombre como Javif Nurmagomedov, al que por supuesto nadie en esta división del peso ligero pudo vencer. Y Mahashev, incluso podríamos decir que es un poco más completo que Javif, porque arriba es mucho mejor que el águila. Entonces, si tiene a Javif en su esquina, tiene las herramientas que tenía Javif y fuera de eso de pie es mucho mejor, yo creo que Islan tiene todo para vencer a Charles Oliveira. Ojo, no estoy diciendo que lo vaya a arrollar, no estoy diciendo que Islan le vaya a pasar por encima a Charles Oliveira. Eso no es verdad, yo creo que va a ser una pelea bastante reñida y muy interesante de ver. Les juro que esa es una de las peleas que yo más quiero ver en este 2022. Sinceramente, sí siento que Islan podría ser el nuevo campeón de las 155 libras en 2022. Bueno, y pasamos al hombre de moda en este 2021. Hansap Shimaev se está robando todo el show y todas las miradas de los fanáticos de artes marciales mixtas porque la realidad es que ha hecho performances increíbles frente a peleadores tops de UFC. Ahora mismo está pidiendo pelear con Belal Mohamed o con Neil Magny. Y esto lo puede posicionar perfectamente para que a mediados o finales del 2022 se esté enfrentando a Kamaru Usman por el título indiscutido de las 170 libras. Hansap Shimaev, ¿qué voy a decir de él? Es un peleador muy dominante, tiene una lucha impresionante, es un talento nato y que aparte lo refuerza entrenando día a día y preparándose para los mejores retos. Él está muy consciente del poder que tiene y quiere demostrarle al mundo que es capaz de vencer a los mejores peleadores de este planeta. Por lo que para mí, sinceramente, yo creo que Hansap Shimaev dejó de ser únicamente hype cuando venció a Jar Kermansson en ese combate de wrestling, en ese combate de grappling. Me demostró que está hecho para grandes cosas. Y la realidad es que aquí Hansap Shimaev en el peso welter tiene competencia muy potente como es el caso de otro rumor muy fuerte que sonó como el de Colby Covington, como el de Gilbert Burns, como Jorge Masvidal que por ahí también está, como el mismísimo campeón Kamaru Usman que es un hombre que dio mucho miedo en el 2021 y que podíamos considerar que es el hombre del año, el peleador del año 2021 fue Kamaru Usman porque tuvo tres combates y en los tres salió victorioso, defendió tres veces su título solamente en este 2021. Así que pues Kamaru Usman no es un juego fácil para Hansap Shimaev. Pero el lobo está hambriento y yo estoy seguro de que ese potencial que nos ha mostrado aún tiene mucho más por explotar y puede arrollar a los mejores welters de la división. Bueno, y por último pero no menos importante de República Checa para el mundo, el señor Giri Prochaska, uno de los mejores strikers que he visto en mucho tiempo. Giri Prochaska es un peleador que entretiene muchísimo, que le pasó por encima a alguien como Dominic Reyes, que va directamente por el título contra el campeón indiscutido Glover Teixeira, que está esperando esa oportunidad ansioso y seguramente si Glover Teixeira no pelea lo antes posible esté enfrentando antes a Alex Rakic que para mí es una prueba bastante compleja para el de República Checa porque Giri es un peleador que es striker pero Alexander Rakic es muy estudioso, es muy tranquilo, muy sereno, pero no se arriesga mucho y eso puede ser difícil para alguien como Giri Prochaska que es totalmente lo contrario. Giri dentro de su explosividad también es muy inteligente, saca movimientos de la manga que nadie se espera pero sobre todo es muy efectivo a la hora de conectar esas combinaciones tan demoledoras que lanza, atadas muy buenos puños, los codazos pues ya los hemos visto en acción noqueando a Dominic Reyes, entonces para mí Giri Prochaska es otro de los grandes peleadores de este 2021 pero que ya merece esa oportunidad por el campeonato. Por supuesto, vuelvo a repetirlo, si pelea antes con Alexander Rakic o si pelea antes incluso con Jan Blachowicz me parece estupendo, pero yo creo que debe pelear por el campeonato en este 2022 y contra Glover Teixeira podría ser la cita, que ojo, a Glover lo subestimamos bastante por la edad que ya tiene el brasileño, pero también donde este caballero te lleva al suelo la cosa se te complica bastante, así que Giri tampoco tiene una tarea tan fácil en cuanto a vencer al campeón, pero yo considero que con su arsenal va a lograr hacer todo lo necesario para llevarse la victoria. Y pues mi gente, esta es mi lista de los cinco hombres que son potencialmente dictaminados para ser campeones en el 2022, ustedes saben que me pueden dejar la suya ahí abajo en los comentarios, yo la voy a estar leyendo por supuesto y todos la vamos a estar leyendo y compartiendo unos con otros para ver quiénes creemos que van a ser nuestros campeones en el 2022. Si te gustó este video, deja un buen like que siempre ayuda muchísimo a que se compartan bien, síguenos en las redes sociales que están apareciendo ahí en la pantalla para no te pierdas ninguna información al instante. Nos vemos en una próxima ocasión. Amigos adictos al MMA.